Pues realmente es una maravilla, verdad, que en años verdaderamente no contábamos con drenaje, luz, ahora tenemos luminarias, drenaje, pavimento, pues es una obra que benefició a aquí a toda la colonia, verdad, excelente, en años no se había hecho, verdad, tras gobierno, tras gobierno, nada, verdad, en este gobierno, pues nos tocó salir afortunadas en esta gran obra. Señor gobernador, realmente en ningún gobierno se había hecho tanta función, quedó hermosísima, le damos las gracias.